Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Princess Peach Showtime para hacer el jefe Grape a escena, el jefe final del juego, con las misiones de las tres esplendoritas que podemos conseguir en este jefe, que son no derrotes a ningún bailarín, gana Grape sin sufrir daño y gana Giga Grape sin sufrir daño. Las dos primeras misiones son durante la primera fase del combate y la tercera mision es en la segunda parte del combate. Y nada, vamos allá, os enseño como siempre todo, como lo consigo. Los bailarines son estos de la primera fase, tenemos que evitar golpearles. Cuando les golpeamos tres veces al mismo le derrotamos, así que tenemos que ir con cuidado con eso. Y para no sufrir daño, en esta parte del combate, cuando le disparamos a Grape, vamos más lentos. Entonces si queremos esquivar objetos rápidos, como lo de la primera parte sobre todo, o los bloques ahora, dejamos de disparar y así nos movemos rápido para esquivarle. Vale, vamos a esquivarlo del suelo y nos vamos para la derecha rápido. Y le vamos dando en medio de los huecos que hay entre los bailarines. Vale, y con esto tenemos la primera fase hecha, que es la más fácil. La segunda y la tercera son mucho más difíciles, como ahora os enseñaré. Entonces aquí nos esperamos a que se muevan los bailarines. Vamos para la izquierda rápido para que no nos dé el fuego. Disparamos más y vamos para la derecha. Vale, ahora le disparamos abajo. Bueno, se ponen así y nos viene el tren por abajo. Y ahora nos movemos para arriba. Ahora paramos porque se moverán los bailarines otra vez. Y nos tira los bloques de arriba. Vale, nos vamos a la derecha. Vale. Y terminamos la segunda fase. Nos queda la última, que es la más difícil. Vale, nos tira lo del fuego. Hay que moverse muy rápido de un lado a otro porque el fuego te lo tira en el hueco. Vale, y ahora cuando no hay más aprovechamos a dispararle. Un poco antes de que se muevan los bailarines. Ahora con cuidado con los bloques. Bueno, podemos, le disparamos un poco. Vale. Ahora otra vez lo del fuego del suelo. Yo en esta parte no le disparo nada porque lo he dicho porque si le disparas te frenas. Es bastante arriesgado. Vale, y ahora los dos trenes. Nos viene uno abajo. Y el otro arriba. Disparamos rápido. Y hay más trenes ahora. Seguimos disparando rápido. Y ahora más. Y ahora más. Se cambió a otra del sitio. Los bailarines. Yo trae lo del fuego. Vale. Y le disparamos más. Paramos cuando se cambian los bailarines de lado. Le queda bien poco. Porque la vida que tiene son las plumas del vestido de su espalda. Las plumas lilas. Perfecto. Y con esto tenemos las dos misiones conseguidas. La de no acabar con ningún... Bueno, pulsamos el botón para darle. Los últimos ataques. Pero ya lo tenemos. La de no acabar con ningún bailarín. Y con... Y que no nos haga daño. Y con esto pasamos a la segunda parte del combate. Giga Grape. Vamos a por Giga Grape. Tenemos que darle con el rayo láser en la máscara. Manteniendo el botón de ataque. El B. Y tres fases. Se le irá rompiendo la máscara. Que es que bajando poco a poco. Y tenemos que ir esquivando sus ataques. Que va haciendo con las manos lo de las bolas. Ya tenemos hecho el primero. El único difícil sinceramente es el último. Y porque tiene un ataque láser que es un poco más complicado de esquivar. Por así decirlo. Pero bueno. Os diré dónde poneros exactamente dónde me funciona a mí. Esto lo esquivamos para un lado. Y seguimos haciéndolo de mantener el botón B. Cuando se termina el rayo láser volvemos a apretar el botón B fijo. Y así. Tenemos que estar un poco centrados en la pantalla para darle en la máscara. Porque el ataque se hace en recto. Y tercera parte. Como he dicho aquí tenemos lo del láser. Tenemos que esperar a que ataque en el lateral. Y pasamos por el medio. Y volvemos para el medio para atacarle. Vamos para abajo. Y vamos a tirar al rayo láser otra vez. Nos quedamos por aquí en medio. Entre los dos lásers. Y ahora en medio. Para que no nos golpee. Y terminamos con Grape. De esta forma. Espero que resulte útil el tutorial. Terminamos con lo último. Con la cinemática. Y que tenemos que darle al botón de ataque varias veces. Pero bueno aquí ya no nos pudo hacer daño. Le damos varias veces a la B. Y ya lo tendríamos. Lo dicho. Si os sirve se agradece muchísimo todos los likes. Me gustas en el vídeo. Todo el apoyo. Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Que no sé ya si subir algún gameplay más de este juego. Porque alguna cosilla más me queda para el 100%. Pero si son desafíos fáciles. Lo que he visto que hay por las plantas. Fuera de los niveles. Ya veremos si lo subo eso. Si lo queréis me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más. Lo dicho. Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado todos los tutoriales del Princess Beach Showtime. De todos los niveles y de este jefe final. Y nos vemos en la próxima con más juegos y más vídeos en el canal. Que espero que os siga gustando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!